El nieto de Cantinflas, Mario Moreno del Moral, reveló su apoyo económica y emocionalmente a sus medios hermanos Amariza y Gabriel, que ambos siguen en la casa de rehabilitación de J.C. Chávez. Mario Moreno del Moral, nieto de Mario Moreno Cantinflas, ha ido forjando una carrera como actor. Actualmente, su principal mercado ha sido el séptimo arte. Mario reveló los proyectos laborales que están por estrenarse. Ahorita tengo dos películas en postproducción, estamos esperando resultados de un festival para que se estrene una, entonces muy seguramente a finales de este año va a estar una que se llama Fractal, que ya está lista, está Jimena Romo, Ruth Ramos, Juan Carlos Uguenín, es una ópera prima y pues un proyecto muy padre que hay. Confesos y con tanto trabajo, se ha dado la oportunidad de ver a sus medios hermanos Gabriel y Marisa Boneno Bernat. Ambos estuvieron en una clínica de rehabilitación en Culiacán. Ahorita no hemos podido, pero sí estamos planeando ahorita en vacaciones, justo ahorita, verano, ir unos días con ellos. Bien, están ahorita en Culiacán y ahí andan. Sí, ahí andan, están en su departamento, entonces pues son cosas que ya ellos hablarán, ¿no? En su momento, pero ya también están fuera. Siempre han estado al pendiente de ellos emocionalmente y económicamente. Se apoya, los estamos apoyando económicamente, mi mamá les está rentando un departamento y con lo que, bueno, un fideicomiso que dejó mi abuelo, que lo dejó a Valentina y a mí, nosotros estamos dándoles una parte. Te digo, no se hace por algún compromiso, sino pues somos familia, ¿no? También al que se hayan quedado ellos allá en Culiacán es una decisión para que no recaigan acá en México, entonces yo creo que están más seguros allá. Ah, bueno, qué bueno que nos aclaró, yo dije una barbaridad, dije que se hayan internado, no, que ya están en Culiacán en un departamento que le está pagando la señora Abril del Moral. Qué bueno. Qué buena gente la señora. Oye, les tenemos una... El centro de las entrevistas con el señor Sergio Defacio es su delicado estado de salud. Ahora le preguntamos por un tema que lo tiene bien contentote del corazón, ya tiene novia. De primera mano, Sergio Defacio aclara de una vez por todas si es verdad o no que a sus 66 años de edad está estrenando romance con una mujer mucho más chica que él. Yo la conocí hace poquito y entonces es una chica hermosa, fabulosa, muy tierna y nada más estamos ahorita whatsappeando, se podría decir así, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Yo creo que una relación tiene que empezar y florecer y si llega algo, pues bienvenido el amor. Aunque existe un motivo muy especial del por qué se niega rotundamente a una relación con ella. Estoy ahorita solito, tengo pues este... otras chicas que este... pues están en stand-by, pero por mi enfermedad he estado un poco distanciado del amor. Pero ya vamos a ver con esta chica qué pasa, porque ella parece también que tiene o tenía una relación entonces de muchos años. Entonces vamos a ver, porque si ella sigue con el otro muchacho, pues ¿qué hago? Más joven que ella. ¿Pero acaso tiene corazón de condominio? No, 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 mira, lo que pasa es que soy soltero y pues soy cómico y a las mujeres les gusta reír, entonces nosotros tenemos esa facilidad de hacer reír a una mujer, no en la intimidad, porque si no, imagínate, yo hablo fuera de la intimidad. Entonces pues se enamoran, yo soy muy enamoradizo. Acabo de terminar una relación el año pasado, entonces no estoy cerrado para el amor, pero pues todavía falta. Esperemos que ya encuentre yo también la compañera que me acompañe los últimos 50 años que me quedan de vida. ¿Cómo no amar a este hombre y cómo no, no? Esa vida que tiene por delante, en serio, Sergio, le mandamos todo nuestro mundo. Esa alegría y esas ganas de vivir mucho.